Bueno, en fin, me fui a mi casa, me senté y cuando vino mi madre, salí a abrirle la puerta y le dije ¡Mama, otra vez! ¡He nacido! Y mi madre, que sea la última vez que nace solo. ¡Joder, ya van a ir a nacer solo los niños! Éramos nueve hermanos, mi mamá, mi papá, un señor vestido de marrón que estaba sentado en el pasillo que no le conocíamos de nada a esa casa, de verdad. Éramos, éramos, perrimos, éramos una gente muy pobre. Mi madre hizo lo que se hacía en aquella época con los huérfanos, que nos fue abandonando por los portales en un cestito. Y a mí me dejó en el portal de unos marqueses que eran riquísimos, riquísimos. Tenían de todo. Tenían corbatas, tenían sopa. En la cisterna del váter ponían agua mineral. Se hacían las radiografías al óleo. Tenían radiografías de Goya, qué sé yo. Era una cosa que yo era impresionante. Gracias. 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 Gracias.